Bueno, se aproxima la Navidad de un comproducto que se puede consumir todo el año. Vamos a hablar con Fabio, que nos ha traído un producto. Él acaba de venir de Italia, pero el producto no. Y vamos a aprender mucho hoy sobre este lujo, este manjar, diría yo, que es prehistórico y que se trata del caviar. Bueno, pues soy encantada de poderte entrevistar. Recientemente has llegado de Italia para traer el producto y explicarnos todas sus propiedades, qué es el caviar y todo lo que tenemos que aprender de ahí y de dónde proviene este, el real caviar. Fantástico. Antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Nene para hospitarnos aquí en su parada. Estamos dentro del mercado de Marbella Municipal. Estamos haciendo esta presentación de Real Caviar. Y yo vengo desde Barcelona, porque la empresa es de Barcelona. Y trabajamos con el caviar. Me has preguntado qué es el caviar. El caviar son las huevas de los esturiones. Como has dicho tú, un animal prehistórico que tiene más de 200 millones de años de vida. Desde aquí empezamos. ¿Qué quiero decir? Que dentro de esta familia hay varias familias, hay varias especies. Podemos tener hasta 25 especies puras, más 4 híbridas, que serían los cruces dentro de los esturiones. Y para hacerla breve, el caviar son las huevas del esturión. La hueva del esturión una vez llegada a la madurez sexual. Solo las hembras. Y aquí empezamos. Nosotros, en Real Caviar, ¿qué hacemos? Traemos caviar desde la zona auténtica, originales del caviar. Que serían la Rusia, la ex área de la Unión Soviética, del Mar Negro hablamos, hablamos del Mar Caspio. Y hablamos de algunos ríos, como el río Mur, que es un río que es en la frontera entre Manchuria-China y Siberia-Rusia. Es un río increíble, donde crece este esturión híbrido. Y luego lo veremos. Hoy estamos con el nene y vamos a cortar un atún espectacular de 240 kilos. Y haremos varios maridajes con los varios tipos de caviares. Como podéis ver aquí, hemos preparado 6 tipos diferentes de las 25 familias que en realidad podrían sacar caviar, podrían producir caviar las hembras. Y nosotros, en Real Caviar, ¿qué hacemos? Aparte, el caviar auténtico. Entonces, como hemos dicho antes, de estas áreas, traemos los esturiones más pregiados. Así que los esturiones que llegan más tarde a la madurez sexual. Quiero decir, un uso-uso, que sería el beluga. Un Assypencil Golden Stantley. ¿Cuál sería el más caro de lo que estás mencionando? El beluga. El más conocido, el más caro. Luego, si quieres, te explicamos también las razones por qué están tan caros. Porque, como hemos dicho antes, cuando estábamos charlando fuera, hasta que esta hembra llegue a la madurez sexual, hablamos de un beluga, uso-uso, nombre técnico latín, necesitamos mínimo 18 años. Mínimo. ¿Ok? Una vez que ha llegado la madurez sexual, se espera el momento para la extracción de la hueva, y muchas veces, en muchos casos, hay el sacrificio del esturión. Este esturión lo matarán. Claramente no es la única técnica para la extracción de las huevas. También tenemos otro beluga, que esto es de Moldavia. Antes estaba hablando de este beluga de Irán. En este caso, no sacrificamos el esturión. Se hará un corte, una cesárea, prácticamente. Con un masaje se extraerán las huevas, y el animal vuelve a la piscina. ¿Ok? Es una cosa muy importante que no hemos dicho. Ahora, el caviar es todo de piscifatoría. El cultivo selvaje no existe. Existe en piscifatoría que acaban los esturiones dentro del río, dentro de los mares, originario, dentro del mar Caspio, y tienes jaulas dentro del río. Así que el agua, la temperatura, la alimentación del pescado es original, porque es de este sitio originario. Esta es la diferencia. ¿Un esturión cuántos años vive? Depende, como hemos dicho antes, tenemos varios. Empezamos con un acari, que es pequeñito, puede vivir hasta 10 años, hasta llegar un beluga, que en cautividad, y si nos lo sacrificamos, puede llegar a vivir hasta 100 años. Es increíble toda la historia que nos has contado. Cuando hablamos de caviar, pues claro, no teníamos toda la información, ¿no? De las zonas, donde realmente, cómo se crie, y la temperatura, que es muy importante, como nos han mencionado, ¿no? Y a la hora de elaborarlo, de prepararlo, ¿cómo se debe de comer el caviar? Perfecto. Decimos una cosa. Una vez que hemos llegado a la extracción de las huevas, hemos visto que podemos tener dos diferentes maneras. Desde ahí empieza el tratamiento del caviar. Hay unos cuantos procedimientos, son 16, me parece, de hacer en poco tiempo, por no tener alteraciones de productos, por no tener contaminaciones externas. Y en este caso, como dices tú, el caviar se cocina. ¿Qué quiero decir cocinar el caviar? Añadir el sal, tamizar las huevas, limpiar de las partes que, alguna membrana, sangre, algo que puede, va limpiado el caviar antes de salarlo, viene tamizado, se lava, se sala, y luego se pone dentro de los envases. Y se llama cocinar el caviar. La técnica que nosotros utilizamos, y es la más utilizada, es malosol. Malosol es una palabra rusa que significa con poca sal. Y luego, aquí también tenemos una diferenciación entre dos familias. Tenemos caviales naturales, sin conservantes, y caviares con conservantes. Los conservantes pueden ser distintos. Ácido asórbico, ácido ascórbico, borax, también, en un cantitativo riducto. Hablamos de miligramos por kilo. 3,5 miligramos por kilo de caviar. Así que, también si hablamos de borax, no tenemos que preocuparnos. Porque sería L285, que además está en todas las etiquetas. Bueno, hemos visto cómo se tomaría y tal, ¿no? Otro dato que yo siempre que probamos en el dorso del dedo, se suele probar aquí, ¿no? ¿Por qué se hace...? Perfecto, buena pregunta. También el caviar, como el vino y como otros alimentos, tienen unos pasos de cata. ¿Qué quiero decir? Pensamos que el caviar se conserva a una temperatura. Tenemos varias familias, decimos que estamos entre menos dos grados y cuatro grados. Pero para aprovechar al máximo del sabor, de la textura y del retrogusto, el caviar hay que comerlo entre ocho y diez grados. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque el caviar coge la temperatura con nuestro cuerpo. Más rápidamente sube la temperatura y llega a la temperatura ideal para ser comido. ¿Ok? Una vez que vamos un paso atrás, antes lo ponemos aquí. Un buen caviar, el primer paso de cata sería olerlo. Un buen caviar fresco, que no ha evolucionado, no huele mucho. Sabe como a brisa marina, pero desde la segunda fila. ¿Ok? No tiene que tener un... Aparte por la temperatura que tiene, que es fría, y aparte porque no tiene que ser evolucionado. ¿Ok? Y lo ponemos aquí. Esperamos cuando sentimos que se va temblando con la temperatura corpórea y vamos en boca. Cuando vamos en boca, el caviar no se mastica. ¿Ok? Lo ponemos en la lengua y llegará la primera oleada de sabor. Esta primera oleada de sabor es dada al colágeno, que sería lo que tiene juntas las huevas. ¿Ok? Una vez hecho esto, lo ponemos en la lengua, a la lengua, y lo proyectamos al paladar. Intentamos con la lengua hacer rodar un poco las pelotas en el paladar. Y último, proyectamos con la lengua y rompemos las huevas, y sale la grasa, sale la proteína, y sale el gusto del caviar. Gusto y retrogusto. Por esto hay varios pasos de cata. Claro, o sea, ahí vamos a saborear todo, ¿no? De toda la textura y todos los sabores, ¿no? Y vamos a la parte de comercialización, ¿no? ¿Cómo exportáis, cómo se comercializa el real caviar aquí, ¿no? Y en la costa sobre todo, ¿no? ¿De dónde estamos? Mira, nosotros hemos hecho una apuesta. Nosotros no tenemos una piscifatoría, ¿ok? Nosotros compramos donde reputamos que haya el mejor caviar actualmente, en este momento. Por todo lo que hemos dicho hasta ahora, nosotros viajamos mucho y controlamos en qué estado están los esturiones, la piscifatoría en qué estado está. Y antes de añadir un producto a nuestro catálogo, siempre probamos, siempre catamos productos. La comercialización, nosotros, como hemos dicho, compramos en estos países, ¿ok? Y vendemos en toda Europa. Actualmente en España tenemos 30 distribuidores, en cada ciudad prácticamente de España estamos, Madrid, Ibiza, aquí en Marbella, en Mallorca, en Castellón, en Valencia. Estamos en... Y además vendemos en Francia, vendemos en Italia, en Portugal, en Malta. Hemos hecho hace poco una presentación importante en Andorra. Porque nosotros creemos en esto, en la autenticidad del producto y queremos presumir un poco, queremos ser el referente del caviar en España y en Europa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, por cualquier producto siempre hay un referente. Pensando por un vino, por un atún, por una conserva. Pero cuando vamos al caviar no existe un referente donde digas caviar y pensas a una marca. Nosotros estamos trabajando para esto, ayudando, formando profesionales. Por eso estamos aquí con el Nene hoy también, creando maridajes, creando cultura del caviar. Lo que estamos haciendo brevemente hoy también, como te dije antes, también estamos haciendo en Madrid un programa radio. Cada miércoles, una hora, creando esta famosa cultura del caviar. Es un proyecto, nosotros creemos mucho en esto, porque como vemos, hasta los profesionales más conocidos en toda España desconocen el producto. Y ahí es la clave un poco de Real Caviar. Autenticidad, formación y cultura de un producto. ¿Un lugar de referencia donde poderlo comprar para cualquier época, sobre todo a la Navidad, que me imagino que es cuando más se consume, quizá el caviar? Sí, esto es otro cliché que queremos un poco destrozar. El caviar se puede comer cada día. ¿Por qué? Uno, hablamos más de precios inaccesibles, porque como vemos aquí, empezamos con latas de 10 gramos, de varios tipos, de varios precios. Así que un capricho no los podemos quitar cualquiera, con una cena con la mujer, con los amigos, un cumpleaños. La cosa más que nos importa es que por fin la gente lo pruebe, el caviar. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad? ¿O sea, los precios de todo Sila? ¿Desde qué precios te pesa Sila? Decimos que podemos empezar alrededor de los miles de euros y podemos llegar hasta 3.500 al kilo, hablamos. Pero nosotros, siempre como he dicho, para que la gente no se asuste, que puedan probarlo, lo estamos democratizando un poco, con latas de 10 gramos. ¿Por qué? Como te estaba diciendo, el caviar tiene unos clichés que según la manera de ver el caviar van un poco revisitados, revistos. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca ha probado el caviar, cuando te acercas, te dice, no me gusta y piensa que es caro. Si el caviar lo canta el camarero a la mesa, la gente se echa para atrás. Y nosotros aquí venimos. Como podéis ver, aquí tenemos fichas técnicas. Somos los primeros que sacamos fichas técnicas de los productos. Somos los primeros que formamos profesionales. ¿Ok? ¿Y qué queremos? Queremos difundir un poco esta cultura. Y que la gente lo pruebe y después hablen, una vez que lo han probado. Porque, como tú sabes, ha habido como un salto de una generación. A lo mejor nuestra generación ya no comía caviar. Mis padres ya otra vez lo comían. Entonces, poner otra vez este producto, darle respeto y situarlo donde merece. Crear nuestra cultura. ¿De cuántas formas has probado tú el caviar? Porque hay cantidad de recetas que podemos añadir el caviar, ¿no? Por ejemplo, tu preferida, Mami, o cuál es tu preferida? La mía preferida, yo siempre aconsejo una cosa. Es un proyecto que me gusta mucho. Siempre probarlo en dos pasos. La misma cosa que haremos hoy aquí. Probamos en pureza. Para que podamos finalmente probar la textura, el sabor y el retrogusto en pureza del producto. Y aquí ya nos ganamos los clientes y nos ganamos la confianza. Luego los maridajes son infinitos. Pensamos con ostras, con atún. Hemos hecho también maridajes un poco más atrevidos. Como ahora estamos haciendo un proyecto con la cocina georgiana. Hemos hecho un proyecto con la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque los ingredientes al final encajan con el caviar. Quiero decir, un salmón con aguacate. Y una cucharada de caviar encima es fantástico. Y otra receta puede ser una parmentiera o una crema de calabaza, de patatas. Mucho sencillo. Un huevo frito. ¿Sabes? Son infinitos los maridajes. Me está aburriendo que fíjate aquí que tenemos un producto que estaba aquí, los ibéricos. Con un tocilito fino, fino como papel de fumar. Con un poquito de caviar. Eso tiene que estar buenísimo, ¿no? Estamos sacando, ahora lo digo en anteprima, un proyecto muy chulo. Porque como te he dicho, algunos maridajes atrevidos nos encantan. Papada de cerdo con caviar. ¡Qué maravilla! Y esto prácticamente es una combinación de dos grasas, proteínas. Una grasa un poco más dulce, más salina la del caviar. Y es una mezcla increíble. Hay que probarlo, hay que probarlo. Toda la manera, todas las combinaciones. En toda España pronto saldrá este proyecto de Real Caviar con una marca de embutidos muy famosa de Salamanca. Lo podréis ver en toda España. Bueno, tenemos un compañero tuyo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alexei. Bueno, yo te digo que te sientes muy orgulloso de representar también este producto, ¿no? Sí, sí. ¿Estás orgulloso de representar? Producto fantástico, sí. Y calidad, esto es nuestra cara. Nosotros tenemos amor para caviar. Le gusta mucho este producto y conocemos casi todo. Como el ruso, ruso, ¿eh? El acento, ¿eh? No puedes negarlo, ¿eh? Sí, sí. Y fuimos en un festivo en San Sebastián y veo jamón con caviar también muy, muy, muy rico. Vamos a finalizar dando una página web, si la tenéis, para las personas que estén interesadas en saber más de vuestra empresa, que puedan meterse en la página, que puedan visitaros, que puedan conectar con vosotros. ¿Quién la dice? Digo yo, lo sencillo es real-caviar.com. Muy sencillo. Aquí podéis ver, añadís un punto.com. Y luego, claro, tenemos el Instagram, arroba real-caviar-oficial. Tenemos el Facebook, donde en breve haremos también un directo. Y nada, estos son los recállidos. Estamos en contacto, nos veremos. Y para estas Navidades también me gustaría hacer una pincelada. Muchas gracias y, de verdad, enhorabuena. Gracias a vosotros.